En este caso vamos a poner cucharadas de azúcar y cuatro y un fondito de agua, como dos cucharaditas de agua lo pondremos al fuego bueno pues el caramelo está ya a punto de coger el dorado que queremos también el caramelo se puede comprar lo venden en los supermercados en botes de manera que quien lo prefiera pues lo compra y ya está pero es muy fácil de hacer como se ve y ahora le vamos a añadir un poquito de agua hay que tener cuidado que no salte y lo vamos a dejar enfriar un poquito lo que le hemos añadido de agua serán como dos cucharadas ponemos el caramelo en el molde en donde vamos a hacer el tocino y ahora rellenaremos el espacio hueco que ha quedado aquí para que se reparta bien en otro caso vamos a ir haciendo del almíbar un vaso de azúcar un vaso y medio de azúcar y un vaso de agua también lo vamos a poner al fuego el almíbar ya se ha puesto a hervir lo vamos a tener como 7-8 minutos hirviendo y después vamos a comprobar el punto tenemos aquí 6 yemas de huevo una de ellas es partido y las vamos a batir le vamos a añadir además un par de huevos enteros uno y dos y batimos una vez que se ha enfriado ya un poco el almíbar lo vamos a echar sobre los huevos la yema y los huevos muy despacio y poquito a poco primero hace un poquito para que no cuaje la yema bueno pues una vez que está ya muy bien batido y mezclado lo que vamos a hacer es echarlo en el molde donde ya está puesto el caramelo teniendo cuidado de repartirlo bien por todas partes será a 180 y con aire es importante no ponerle el gratén porque entonces se nos quemará por arriba pasados los 45 minutos pinchamos y sale limpio y vamos a... lo hemos despegado un poquito y entonces vamos a moverlo para que el caramelo lo despegue bien de las paredes y después lo podamos sacar como se ve ya está despegado lo taparemos y lo pondremos en la nevera a que se enfríe bueno pues ya una vez frío le ponemos el plato donde lo vamos a presentar y le damos la vuelta bueno y ahí se ha quedado magnífico tocino de cielo que es algo que o sale o no sale nunca y